Mi esposo Ernesto, yo me gustaba mucho ir a la Virgen de San Juan caminando. Me había comentado antes de morir que él había prometido una manda y que se quedó esperando a su hijo a que lo llevara a pagar esa manda. Y resulta que cuando falleció, y me tocó en ese año que falleció, ir a la caminata de San Juan, yo me lo encontré en el camino. ¿En serio? Sí, y yo le dije a la que me llevaba, que me había invitado, que yo miraba a mi esposo y ella para que no me asustara. Me dijo que no, que era un viejito de allá de Valle de Santiago y que no me fijara. Pero en ese instante yo le pedí, me acordé y le pedí mucho a la Virgen de San Juan, pues que le perdonara su falta de ir a visitarla. Y que yo, pues que yo le encargaba de pagar su manda, que echara sobre de mí el compromiso de manda que había prometido. Cuando yo le prometí a la Virgen que él iba, que le había prometido la manda, ya no lo vi. Y entonces sentí el cuerpo muy pesado.